me alcanza la luliluli la luliluli la luliluli la luliluli la luliluli guajapé están ganando pollo porque ahora que vamos a comer tortas de pollo tortas de pollo aquí ya también ya trajeron el pan o de jamón como el chavo del otro está haciendo el pollo nomás que ya compran el pollo asado pues la rima la más vale está reneando que quiere lavarse las manos está andamos con la chuntarita camille no yo le juntando yo le pues aquí me salió el vídeo en cámara lenta y lo puse un poquito más rápido pero alex se puso a armar este rompecabezas y ahí estaba yo a risa y risa con ella buenos días mi gente como están por aquí ya es lunes gracias a dios otro día más otro día más que no he ido a trabajar he descansado jueves viernes sábado domingo y lunes para ver si así ya me siento mejor de la cintura pues sí sí ya me siento mucho mejor de la cintura ahorita ya ando limpiando la casa pero primero me bañé porque medio me pinté a la raíz del del pelo entonces éste me bañé por ahí todavía no termino de limpiar ando limpiando y pues no sé qué es lo que vamos a hacer el día de hoy voy a esperar a las muchachas ayer vinieron pero yo ya todavía me sentí un poquito mal y no grabé mucho no grabé casi nada entonces pues hoy no sé que les vaya a poder grabar y si no los puedo grabar mucho hoy pues ya durante los breaks que yo tenga porque ya mañana si voy a trabajar a ver si a ver cómo me va mañana ya pero si así empezamos un lunes por aquí que estamos 18 19 18 19 creo que 19 de agosto lunes empezando semanita y pues con todo el ánimo a limpiar la casa porque todos estos días yo no lo había limpiado ya que me ayuda a lavar el baño el baño ya está limpio me ayudó a trapear y barrer la sala entonces yo yo quise mover yo quise mover un poco la sala aquí por poquito ya no empiezo mi cuarto porque quiero mover no lo quiero mover quiero sacudir bien les digo que para ti limpio barrio y trapeo pero yo ahorita moví esta televisión estaba para allá y este sillón estaba aquí y este sillón estaba acá entonces como ya tenía mucho así y dije voy a mover entonces la televisión miren la moví aquí y el sillón lo moví allá y este acá es del modo que cabe a otras veces este sillón lo pongo en ese espacio pero hoy lo quise poner ahí y creo que me gustó y creo que me gustó como se ve así entonces así lo vamos a dejar como les digo aquella barrio y trapeo entonces ya ahorita ya nada más di una sacudida y doy otra trapeada por aquí en la cocina todavía no en friega pero es lo único que hice limpia los sillones quite los cojines limpie bien los limpie bien y todo y eso es lo que hice antes de bañarme y luego ya me bañé ya voy a seguir aquí con la cocina que es lo que más me interesa que está más un poquito más sucia y ya después me voy a mi cuarto porque ese es el que también tiene mucho polvo el de brian lo limpie el lunes de la semana pasada entonces al de brian no lo voy a limpiar profundo solamente el mío pues les digo que el baño ya ya lo lavó ella ayer entonces ya no más me falta la cocina mi cuarto barrera y trapear todo otra vez y listo así es que eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy bueno chicas ya terminé de limpiar miren ya todo limpio ya llegó brian de la escuela yo me acosté un ratito miren y me peina se me esponjaban fue el pelo donde no me lo arreglé nada más me me bañé y me lo dejé secar así entonces se me esponja muy feo pero bueno ya llegó brian de la escuela ya quiere comer algo y no hice nada de comer pero ayer las muchachas hicieron unos sándwiches con pollo y ahí quedó entonces eso lo voy a hacer a brian le voy a calentar el pollo digo le voy a calentar un sándwich con queso y pollo y eso es lo que vamos a comer ahorita porque quedó bastante con las muchachas hoy no vinieron estaba esperando las muchachas pero las muchachas hoy no vinieron porque pues una de ellas mañana trabaja y estuvieron aquí conmigo desde jueves jueves, viernes, sábado, ayer y pues ahora también tienen sus cosas que hacer en sus casas yo entiendo entonces hoy no vinieron pero este por eso no vamos a hacer nada yo pensé que si iban a venir pero pues no no vinieron entonces ahorita ahorita ya nada más le voy a hacer estos sándwiches a brian de comer se los voy a calentar así en el sartén con mayonesa le voy a poner pollo y queso y es lo que le voy a dar de comer y pues no voy a hacer absolutamente nada no más que eso este pan está bien blandito 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 voy a poner mayonesa le voy a poner a tostar así en el comar no en el sartén pero yo lo voy a hacer en el sartén nomás lo voy a poner así y así en el sartén luego ahorita que estoy dorado le pongo el quesito y el pollo las muchachas pusieron en este bote de nieve el pollo ya desdobrado miren ahorita lo caliento en un platito y se lo voy a poner allá miren aquí tengo ya el pollito calientito ya tengo el pan por aquí miren así le vamos a poner queso le vamos a poner el pollito y así es como le gusta a brian así se lo come a veces le gusta con lechuga a veces no ahorita no creo que quiera lechuga pero ahorita y así es como le vamos a dar el sanguichito facilito rico a brayita brian mira ahí está brian que ya llegó de la escuela está caliente papi agarra una servilla también aprovecho brian aprovecho se dice gracias y bueno eso es lo que va a comer brian también yo es lo que voy a comer y como les digo pues no vamos a hacer absolutamente ya nada ahorita que acabamos de comer yo y brian vamos a ir a tirar la basura y ya me acostó a descansar porque tengo que ir bien pilas mañana ya son las inyecciones que me estoy poniendo pero son estas son vitaminas este pues no sé me dio estas vitaminas para los dolores para el estrés para el cansancio y fueron tres ya tengo dos ya esta es la última ahí chocaron miren ahora no voy a hacer algo grave pero ahí chocaron ahora voy a poner a Sophie ahí porque no la vamos a llevar con mi hija mi hija tiene un pato y tiene corral y tiene cerca y para eso compramos la mochila que les dije en la tienda esa miren métete Sophie porque ya te vas para que vayas allá afuera un rato que pobrecita todo el día está encerrada y vamos a llevárselo y vamos a llevárselo y vamos a llevárselo ámonos pues está bien bonito aquí es donde vive mi hija miren puros árboles y luego ella tiene ese corralito atrás y vamos a poner a Sophie miren pura sombra de aquí bien bonito bueno miren bueno miren les digo que aquí tiene ya me acerté más el corralito y aquí está encerrado no encerrado digo acorralado más bien tiene el fence y aquí pues que se ande la tarde Sophie toma la comida miren tiene todo este canchito todo este canchito está cerca con con malla y pues ahí que es este Sophie suéltala vale Sophie bájese a jugar afuera mi amor miren ay Sophie está bien rico el fresquecito miren miren ándele y no la dejamos aquí en la noche aquí la puedo dejar en la noche a Sophie pero hay coyotes vieron un coyote y tenemos miedo que venga por ella le dije a ella que le voy a comprar una casa y la traigo para acá pero no sé a ver a Brian ya le anda poniendo su agua pero miren y hasta sombra tiene las ojos no te estés mojando las chanclas y bueno mi gente pues vine a traer a Brian yo me voy a ir a trabajar ya este no está ya que ahorita por eso no nos ha abrido ni 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 salen las niñas porque no está andan en la walma aquí falta todavía media hora para yo entrar la voy a esperar a que llegue y luego ya me voy a ir mientras ahí andamos con Sophie atrás y pues sí aquí está bien bonito bien bonito donde viven ellos hay mucha sombra y todo muy muy hermoso que está aquí y del les quería platicar un poquito del accidente o de las patrullas que les grabé ahí resulta que ayer pensábamos que era un choque pero no era un señor que lo venían persiguiendo de como media hora de aquí y lo venían persiguiendo y vi en cada semáforo como tres o cuatro veces chocó y lo detuvieron al hombre porque ya el carro quedó todo inservible de ahí del trabajo todavía se fue más adelante y chocó más carros y quedó inservible inservible el carro y por eso lo agarraron entonces si ven ese pedacito que les voy a meter aquí del blog es eso que pues andaban ahí chocando carros y pues ya creo que es todo lo que hicimos en este blog espero que les haya gustado que no olviden suscribirse comentar dar like y nos vemos hasta el próximo video se me cuidan bye